...el final de la propuesta, y eso nos va a permitir también... ...de acuerdo con dos de 2016 en adelante... ...el cambio fiscal. Entonces, siguiente evaluación... Bueno, respecto a la última movilización, se evalúa que a pesar de la invisibilización de los medios de comunicación y de un cerco, un verdadero cerco mediático que ha venido desde el poder respecto de este movimiento NOMA-FP, de nuestro movimiento NOMA-FP, a pesar de eso hubo movilizaciones en todo el país, no fueron los números que en algún momento esto tuvo, pero como ocurre con todo movimiento social, esto tiene sus ciclos, y evidentemente estamos retomando el tema de la movilización masiva, y en esa línea se evalúa positivamente la jornada realizada del 31. Hay consenso en que el proyecto que ingresó el gobierno al Parlamento es un proyecto que en el fondo solo alimenta la consolidación del sistema AFP, no es un cambio estructural de ninguna manera, y además de ser un fortalecimiento a las AFP, no va a mejorar las pensiones. Finalmente el aumento de contribución por parte de los empleadores va a terminar simplemente reemplazando la baja de rentabilidad y por lo tanto a la larga van a seguir siendo prácticamente las mismas pensiones. Bajas, miserables, absolutamente injustas. Es claro que este es un sistema fracasado y se ha visto también estrategias para reactivar y seguir impulsando fuertemente la movilización cada vez más masiva, y también el realizar acciones que rompan el cerco mediático, que es tan fuerte y tan duro. Esta es una lucha difícil, lo sabemos, es contra los grandes poderes del país que se lucha, porque ellos son los dueños de la AFP, pero estamos seguros que si el pueblo de Chile se une, y en particular el profesorado se hace parte activa de estas movilizaciones y de esta lucha, en algún momento esto va a cambiar. En términos generales estamos evaluando lo que se ha venido haciendo y estamos diseñando cómo seguimos, en eso por supuesto vamos a seguir generando acciones de movilización, de concientización, de difusión, agitación de masa, buscando ser muy creativos, eso es súper importante, hoy día tenemos que ser capaces de sensibilizar y seguir motivando a la gente a decidirnos que no hay ninguna lucha que se pierde, sino la que se abandona, y por tanto esta tremenda lucha tenemos que seguir levantándola, y por supuesto vamos a seguir en la estrategia legislativa, vamos a seguir impulsando nuestra iniciativa popular de ley, en ese sentido tenemos una estrategia ya más focalizada hacia los parlamentarios y parlamentarias, aquí estamos aterrizando también algunas ideas de finalmente denunciar, o FUNAR si se quiere, a aquellos parlamentarios que le dan la espalda a la ciudadanía, y es decir, vamos a seguir caminando en esta lucha y por eso es tan importante que la gente se siga convocando a nuestros llamados y ojalá también que se comprometa a militar en las coordinadoras territoriales de Arica Magallanes para seguir dando esta tremenda e importante pelea. En el campo judicial estamos analizando una cantidad de estrategias para generar denuncias a lo largo del país, los aspectos más de detalle los estamos viendo con algunos asesores judiciales, de forma tal que no nos contentemos solamente con la estrategia legislativa y judicial, sino que además también sumar esto a la agenda fuerte de movilización, tenemos que avanzar a esta gran idea que es la huelga general, pero eso no supone hacerlo solo, tenemos que ser capaces de sumar a otros actores con el propósito de que entre todos hagamos sentir al Estado que la ciudadanía, la gran mayoría, no está dispuesta a seguir tolerando la conculcación de derechos. No sé si leíste en el diario o te habías enterado de otra forma la propuesta de la CUT en términos provisionales, ¿qué comentario te merece y qué es lo que elementos hay que conozcas tú de eso? Sí, eso nos sorprende, totalmente no tenemos antecedentes, ahora estamos pidiéndole una explicación porque hasta donde intentemos ellos habían señalado que asumían íntegramente la propuesta de la coordinadora de la norma de FP, entonces encontrarse con esto en el periódico es una cosa que sorprende negativamente. No están los tiempos para sectarismo, necesitamos estar todos juntos, por lo menos en un punto que nos pongamos de acuerdo, la restitución de derechos sociales, pero este anuncio en la prensa como que genera un derrotero, genera volver a estar nuevamente, a las desconfianzas. De alguna manera explica por qué hoy día hay un descrédito hacia algunas organizaciones, porque claramente no está en la línea, como digo, de alinearse frente a una única propuesta. Aquí la pelea más que técnica, de tener miradas desde el mundo de la academia, tienen que ver con la necesidad de la unidad en la acción y por tanto esperamos que esas cosas sean realidad y no teoría, es decir, pedimos un poquito de consecuencia y de respeto para el trabajo que hemos venido desarrollando.